Hace tres semanas que no me atrevo a ver a Aachen o Chak Noa. Al descubrir nuestras identidades por accidente, todo es diferente. Ya no tengo al maestro Fu. Ahora soy la nueva guardiana de la caja. ¿Qué debería ser? No lo sé. Ha pasado un año desde que soy Ladybug. Chak Noa en todo este tiempo me protegió y yo hice mucho por él. Siempre lo rechazaba al corresponder sus sentimientos porque era lo correcto. Pero al pasar el tiempo, empecé a valorarlo más y era parte importante de mi vida. Cuando estoy en la escuela, no puedo evitar pensar en él. Ya sea como Adrian o Chak Noa. ¿Aún estoy enamorada? ¿Pero de quién? Cada día en la mañana me levantaba con mucha energía a pesar de que me sentaba solo en la mesa y comía solo. Sin la compañía de mi padre y solo con la compañía de plaga escondida en mi mochila. Lo único que me mantenía con energía era el hecho de salir con mis amigos y también transformarme y ver a mi lady. Solo por ella me sentía con energía cada día. Pero ahora que sé quién es, no sé cómo sentirme. Aún la amo, pero ¿también amo a Marinette? Es difícil contestar esa pregunta. Aunque Marinette siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Es una persona increíble e incluso valiente. Una vez dije que ella era nuestra Ladybug diaria. Una super Marinette. Sí, ahora que lo pienso, ella y Ladybug se parecen. Pero nunca imaginé que fuesen la misma persona. ¿Qué debería hacer ahora? Marinette, ¿qué tienes? ¿Te ves mal? ¿Pasó algo? Sí, solo no dormí bien. Eso es todo. Amiga, tienes que dejar de ver las fotos de Adrien por la noche. ¿Está bien? Claro, Alia. Mira, ahí va Adrien con Nino. Actúa natural. Sabes que actuar natural no es lo mío. Calla, calla. Hola, chicos. ¡Qué sorpresa! Hey, hola, chicas. Adrien, di hola. Hola, chicas. ¿Saben? Mejor las vemos luego, ¿está bien? Ah, claro. Viejo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue qué? Amigo, ¿estás bien? Eh, sí. Ya casi llega la Miss Bustear. Marina, ¿no crees que ya es tiempo de hablar seriamente con Adrien? Ahora no, Tiki, no es el momento. Derrota a la Kuma y arregla este asunto. Si lo dejas pasar más tiempo, afectará el trabajo en equipo y Hot Mod podría obtener los Miraculous. Bien, lo haré. Lo prometo. Pero por lo mientras... Si ustedes dos siguen así, estarán poniendo en riesgo sus vidas. ¿Y qué quieres que haga? Marinette, Ladybug no quiere hablar. Y no sé qué hacer. Reconcíliate con tu queso o se terminará el juego. Bien. ¡Plaga las garras! Adrien, ah... Quiero decir... ¡Shaknoa! Concéntrate en averiguar dónde está la Kuma. ¿Y qué? ¿Tú qué harás? La voy a distraer. Una vez que hayas encontrado el objeto akumatizado, trata de destruirlo. Claro. ¿Desde cuándo busco los objetos akumatizados? ¡Ladybug! Creo que es su collar de perlas. ¿Estás seguro? Juraría que era el centro que tiene en su mano. Si estabas tan segura, ¿por qué me diste la tarea de averiguar el objeto akumatizado? Después las quejas, gatito. Ayúdame con esto. ¡Aquí voy! Amuleto encantado. ¿Un espejo? Genial. Ahora podrás ver mi trasero sexy. No es necesario. Ya lo he visto un millón de veces. Quiero decir, no sé qué hacer con esto. Me alegra saber que aún tenemos buena comunicación. Sí. Y bien, ¿qué hacemos con ese espejo? Se parece al espejo de mi habitación. Me temo que necesitaremos ayuda. ¿En serio me vas a dejar solo? No creo que pueda pelear solo por mucho tiempo. Jack no ha... ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué es esto? Estamos atrapados. Intentaré reventar esta burbuja. ¡No puedo! ¡Ya sé! ¡Cataclismo! Se ha ido. ¡La perdimos! Ya volverá. Quiere nuestros Miraculous. Volverá. Será mejor regresar a la escuela. Nino, ¿has visto a Marinette? No, tampoco encuentro a Adrien. Estoy preocupada. ¿Y si le sucede algo? No te preocupes. Seguro están bien. Eso espero. ¿Sabes? No hemos estado solos últimamente. ¿Qué te parece si lo aprovechamos? Ay, Nino. Eres muy tierno. Pero ¿sabes? Estoy viendo la manera de que Marinette y Adrien tengan un momento a solas. ¿En serio? Bueno, ¿qué tal si vamos los cuatro a algún lado? Así también nosotros podremos estar juntos. Nino, ¡qué gran idea! ¡Oh, mira! ¡Ahí están los dos! ¿Estoy loco o siempre aparecen al mismo tiempo en diferentes situaciones? ¿Qué te puedo decir? Están hechos el uno para el otro. Igual que nosotros. ¡Ay, Nino! Muy bien. Ve por Adrien, y yo voy por Marinette. Ya está, nena. ¡Marinette! ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Estoy bien, Alia. Estaba escondida. Todo está bien. ¡Ay, niña! ¿Qué voy a hacer contigo? Estoy bien, Alia. No te preocupes. Las clases se suspendieron. Mejor, vamos con los chicos. ¿Qué? ¡Vamos! ¡No! Viejo, ¿dónde te metiste? Marinette y tú desaparecieron de la nada. ¿Estás bien? Estoy bien, Nino. No hay nada de qué preocuparse. Entonces, ahora que ya pasó el peligro, vamos con las chicas. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Te volviste loco? ¿Acaso quieres verme sufrir? ¿Qué te hice para merecer esto? ¡Wow, wow, wow! Viejo, solo iremos a dar un paseo. No es tan grave. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Te volviste loco? Déjate de payasados y vámonos. ¡No me llevarás! Tengo derechos. Esto es secuestro. ¡Vivo o muerto, tú vienes conmigo! ¡Aléjate de mí! ¡Suéltame! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedes hacerlo! ¡Me estás lastimando el brazo! Esta vez no te escaparás. Tu destino ha llegado. Es hora de decirle a Edrin que lo amas. ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡No me hagas esto! Eres una dramática. ¡Primera muerta! Eso se puede arreglar. ¡Vivo o muerta, tú vienes conmigo! ¡No! Chicas, aquí están. Las estábamos buscando. ¿Verdad, Edrian? Sí. ¡Oh, perfecto! Al fin todos estamos aquí. ¿Y a dónde quieren ir? Es cierto. ¡Al parque! Vaya, es agradable estar aquí. ¿No lo creen? Por supuesto que sí, nena. Oye, ¿qué te parece si dejamos estos dos tórtolos y nos vamos con Adriel, el heladero? ¡Qué buena idea, nena! ¿Siempre tienes las mejores ideas? ¿De qué están hablando? ¡Nada! ¡Nada de qué preocuparse! Alia, por favor, sácame de aquí. ¡Te viena de mí! Ya te dije que no. Tranquila, todo saldrá bien. Vaya. Me pregunto dónde estará André. Sería genial tomar un helado. ¿No lo creen? Tienes razón. Yo creo que es mejor que vamos a buscar. Vamos, amor. ¡Voy contigo! No se preocupen. Nena y yo lo buscaremos. Y les diremos dónde están. Les mandaré un mensaje. Mejor vamos con ustedes. Eh, no, amigo. Mejor deberías sentarte. Después de tanto trabajo, deberías tener un merecido descanso. Pero, no estoy cansado. Claro que sí. Tantas sesiones de fotos, reuniones y la escuela, uff. Deberías estar exhausto. Eso no es. Sí. Vámonos, Alia. ¡Alia! No te preocupes. Te mandaré mensaje. Juro que pagarás por esto, Alia. Juro que esto no se va a quedar así, Nino. M-Marinette. Yo, ah... No sé, ah... No digas nada, hija. Sé que ha sido difícil. No fue la manera ideal de saber nuestras identidades. Lo sé. Ahora me siento incompleto tonto. ¿A qué te refieres? Al saber tu identidad, no fue la manera más apropiada de reaccionar. Yo igual. Cada vez que lo pienso una y otra vez, aún no puedo creerlo. ¿Eso piensas? Sí, pero... Tengo que irme. ¡Marinette! ¡Espera! Bien hecho, chico. Acabas de herirla. ¿Qué? Pero... No entiendo. ¡Ah! ¡No tienes remedio, chico! ¿Cómo crees que la estén pasando, Edrin y Marinette? Estoy seguro de que esos dos ya lo están disfrutando al máximo. Conociendo a Marinette, lo dudo mucho. Te aseguro que mañana ya se estarán agarrando de la mano. ¡Ay, sí! ¡Por fin mi shit favorito será realidad! Pensé que era Lady Nile. Bueno, es el primero. Pero soy súper fan de la Adrinette. Creo que todos en general. ¿Y tú? ¿A quién shippes más? ¿Yo? ¿El Alino? Sí, me gusta. ¡Ay, Nino! ¡Me avergüenzas! ¿Sabías que es mi shit favorito? Honestamente, no lo sabía. Pues ya lo sabes. Creo que deberías ser fan también, ¿no crees? Sí, deberías. Te prometo que ahora en adelante será mi shit favorito número uno. ¿Lo prometes? Lo prometo. Lo sabía. Él esperaba que fuera alguien más. No creo que Aiden quisiera decir eso. Tú lo escuchaste. Tú lo escuchaste. Está decepcionado de que fuera yo. Bueno, él dijo que no podía creer que fuera tú. Pero a lo mejor iba a decir algo más. ¿Qué iba a decir? Pensó que iba a ser alguien más segura como Kagami. No, lo sé. ¿Lo ves? Él no puede verme como soy realmente. Solo me ve como Ladybug. No te preocupes. Estoy segura de que Aiden no diría ni pensaría algo así. No estoy segura de eso ahora. Pase lo que pase, estaré apoyándote, Marinette. Gracias, Tiki. ¡Oh, no! Olvidamos el Akuma. ¿Qué? Es cierto, pero no te preocupes. La próxima vez lo derrotaremos. Sí, pero ¿recuerdas que tú y Jack no estuvieron en esa burbuja que arrojó? Sí, pero ¿qué tiene de malo? ¿Pudimos escapar? Sí, pero aún no sabemos qué podía afectar ese poder. Su poder es similar al de la burbuja. Puede que sea igual. Hot Moth no tiene la costumbre de dar los mismos poderes a otros. Sí, es cierto. Pero no ha ocurrido nada hasta ahora. Aunque sea debemos saber más sobre el Akuma. Tendremos que esperar a que ataque de nuevo. Además, ya es tarde. Ha sido un día muy difícil. Hay que descansar. Buenas noches, Tiki. Está bien. Buenas noches, Marinette. Pero, ¿qué hice mal? ¿Por qué salió corriendo? Lo más seguro es que sepas medir tus palabras. ¿Cómo? ¿Acaso lo ofendí? Eres más complicado como elegir mi top de tres quesos favoritos. Pero claro, el número uno siempre será el Camembert. No estás ayudando, ¿sabes? Lo que digo es que no sabes hablar con las chicas sin decirle algo que las hiera. ¿Entonces, sí dije algo malo? Por supuesto. Solo piensa antes de hablar. ¿Pero qué fue lo que dije que la lastimó? Por favor, Adrienne. Le dijiste que no podías creer que ella fuera Ladybug. Cualquier chica se ofendería con eso. Pero ni siquiera me dejó terminar. ¿Entonces piensa que yo no creo que es Ladybug? Es probable que piense que tienes a Ladybug en un pedestal. Y que a Marinette la veas como cualquier chica. Eso es mentira. Cada vez que lo pienso, ellas dos se parecen más de lo que parecen. Ladybug es una heroína que está dispuesta a sacrificarse por los demás. Y Marinette hace lo mismo a su manera con sus amigos. Además, tienen el mismo peinado. ¿Cómo rayos no me pude dar cuenta? Es el problema con el tema del hechizo mágico. Me siento como un verdadero tonto. Bueno, tal vez lo eres. Sí, un poco. Hablaré con ella mañana. Además, todavía nos falta atrapar el Akuma. Es cierto, pero... Lo haremos mañana. Buenas noches. Edwin, apaga esa alarma. Llevo más de 15 minutos sonando. Ya voy. Ya voy. ¡Qué extraño! Ese no es el sonido de mi alarma. ¡Me estás matando! Ya voy, Plaga. ¿Plaga? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? ¿Es la habitación de Adrian? ¿Te caíste de la cama? ¿Qué estoy haciendo en el cuarto de Adrian? ¿Adrian? ¿De qué? ¡Adrian! ¿Qué clase de broma es esta? ¿Por qué me veo como Adrian? ¿Adrian? No soy Adrian. Soy Marinette. ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Qué extraño! ¿La alarma? ¿Se me hace? Marinette. Es hora de levantarse. ¡Oh, demonios! Sí, Marinette. Perdóname. Fue un malentendido. Marinette, despierta. Sonará la alarma otra vez. ¿Tienes examen hoy? Sí, Marinette. Tienes que... ¿Qué? Vamos, Marinette. Ya es tarde. Ma... Ma... Marinette? ¿Yo? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? No soy Marinette. Soy Adrian. Dime que es una broma. ¿Qué sucedió? ¿Por qué me veo como Marinette? ¿Y esto es real? Tranquila. Digo, tranquilo. ¿Cómo puedo estar tranquilo? Dios, tengo busto. Mi cadera está muy marcada. Y mi rostro está... suave. ¡Wow! Marinette sí se cuida muy bien. ¿Podrías dejarte admirar el cuerpo de Marinette y concentrarte? Está bien, está bien. Aunque debo de admitir que Marinette no pierde el tiempo. Se cuida muy bien. ¡Cállate! ¡Vamos! Marinette. ¿Cómo te fue ayer con Adrian? ¿Ya son novios? Ah, disculpa. Por favor, dime que lo hiciste. No soy... Quiero decir... ¡Ay, déjame en paz! No otra vez, por el amor de Dios. Alia, por favor, ¿sabes dónde está Marinette? Digo, ¿Adrian? ¿Por qué? ¿Acaso acordaron una cita? ¿Qué? No, solo... Ay, luego te cuento. Por cierto, es extraño que llegues temprano. Con razón llovió hoy. Sí, sí, lo que digas. Entonces, ¿qué hicieron tú y Adrian? Ah, ya sabes... Hablar. ¿De...? De... Cosas, sí, cosas. Uy, ¿con qué cosas? Espera, eso no es nada romántico. Es... Complicado. Ok, mira, ahí viene. Fuera de mi camino. ¡Ay, Marinette! ¿Qué rayos te pasa? ¡Marinette! ¡Ah! ¿Están bien? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¿Qué rayos te pasa, Adrian? ¿Qué? ¿Adrian? Quiero decir, Marinette. Lo siento, perdón. Por favor, perdóname. No me pegues, por favor. ¿Qué? ¿Acaso se volvieron locos? ¿Cómo es que Marinette de la nada se abalanza contra Adrian? ¿Y qué es eso de que no le pegues? ¡Aaah! ¿Qué estuvieron haciendo ayer? ¿Qué cambió tanto la dinámica entre ustedes dos? Alia, por favor déjalos respirar al menos. Por favor. ¿Acaso tú tampoco no tienes curiosidad de saber esto? Vamos, nena. Deja que te respondan todas las preguntas que acabas de hacer hace cinco minutos. Pues no los escucho. Escuchen, esta es una confusión, ¿saben? Seguimos siendo los mismos. Yo no soy Marinette. No, Adrian es Marinette. Digo, digo. Digo, no pasa nada. Ay, mátame de una vez. Escuchen, es cosa de los dos. Así que, ¿nos disculpan? ¿Qué musco les picó? A mí no me preguntes. Ellos están hechos el uno para el otro. Marinette, ¿qué rayos pasó? ¿Por qué estás en mi cuerpo y tú en el mío? Cállate. Baja la voz. No estoy segura, pero tenemos que regresar a la normalidad ya. Marinette. Tiki, por favor, dime que sabes cómo arreglar esto. Debió ser el poder de la coma. Esa burbuja causó todo esto. Ay, no. Me lleva. Wow, Adrian. Sí que te ves bien. ¿Quieres callarte, Plaga? No es el momento. Para mí sí lo es. Marinette, hazme un favor. Quítale todo el queso a Plaga. Con mi queso, nadie se mete. ¿Realmente importa? ¡Cállense! Él empezó. No, fuiste tú. Ay, me van a volver loca. No podemos resolver esto ahora. Ahora lo único que debemos hacer es seguir como si nada hubiera pasado. Bien. ¿Y de qué hablaron? Ah, nada importante. Marinette, por favor. Casi me matas por ver a Adrian. Es obvio de que hay algo entre ustedes. Bueno, no estoy seguro, pero... ¿Cómo? ¿Ya son? O no formalmente. ¡Dime ya! Te equivocas. Digo que estamos en paz por ahora. Es decir, somos buenos amigos ahora. Es un buen comienzo, ¿sabes? Ahora podrás acércate poco a poco, hasta que podrás tener... Esos hijos y un hámster. Ah, espero eso con ansias. Ay, mátame. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Sabes? Sé que es incómodo, pero... No hay otra solución. ¿Estás seguro? Realmente no soy lista para esto. ¿Es esto la humillación? Creo que podría evitarlo por un día más. Sí, eso haré. Oye. Seguro que alguien está pasando la misma situación, así que... Si no lo haces, terminarás con la dignidad y reputación del amor de tu vida. Ay, no. Esto no puede estar sucediendo. Por Dios, por Dios, por Dios. ¡No! Por el amor de Dios, ya métete en la ducha. Y empiezas a apestar. Por Dios, no puedo ni quitarme la playera. ¿Crees que esto es fácil? Por lo menos, no tienes que usar una toalla. ¡Cállate! Hazlo o seguiré. A pesar de estar encerrado por varios años, sé que es esto, ¿sabes? Pero no tenía idea de que había de varios tamaños. Y eso no es nada. Aún hay más cosas. ¿Qué hice para merecer esto? Tranquilo. No le diré a Marinette, pero ya ponte el sostén. Ni siquiera sé ponérmelo. Yo te ayudo. Pero aléjate de los espejos cuando te vistas. Así no serás un pervertido. Creo. Ni lo menciones. Mejor ponme una venda cada vez que tenga que hacer esto. Trato hecho. Solo falta esto. ¿Qué es esto esponjoso? Es una toalla sanitaria. Alejazo de mí. No huyas. ¡No! Me sé el horario de memoria. Pero ponerlo en práctica es el infierno. Creo que compadezco más a Adrien. En la sesión de fotos me fue horrible. El fotógrafo me dijo que me comporté como un novato. Esto de ser modelo no es fácil. Creo que elegí bien en crear la ropa y no modelarla. Y en chino ni hablar. Mala pronunciación. Mala traducción. Mal contestado. Soy un desastre. Creo que estoy arruinando la vida de Adrien. Seguro su padre me matará. Por lo menos hice bien sus pruebas que Natalie me aplicó. Bueno, son una de tres. Nada mal. ¿Verdad? ¿De qué estoy hablando? Seguramente me matará Adrien cuando volvamos a la normalidad. ¿Dónde rayos está la cuma? Me duelen los pies. No quiero caminar. Quiero tumbarme en la cama. No puedo soportar un día más así. Suficiente tengo por el hecho de ser Adrien. Y tener que cambiar mi ver su cuerpo musculoso. ¿Qué? Marinette, concéntrate. No sé si puedo soportar un día más así. Por Dios. Yo pensaba que mi vida era cansada. Pero esto lo supera todo. Tiki me dijo que tengo que hacer unas prendas para la Kitty Section. Pero yo no hago ropa. Yo las modelo. Por suerte Marinette ya tiene los diseños. Tiki se desesperó conmigo. Pues eché a perder tres veces la tela porque lo hice mal. El corte o lo cosí mal. Ni la máquina de coser es fácil de usar. Usando hilos, encenderla, usar las medidas correctas. Incluso hay plantillas para hacerlo disque fácil. Pero es todo lo contrario. En la mañana la madre de Marinette me dijo que ayudara al señor Dupain con el pan. ¿Hornear? Este día no puede ser más desastroso. Recibí un regaño del señor Dupain por quemar una orden. Ahora por mi culpa el cliente se molestó con el señor Dupain. Definitivamente Marinette le estará yendo mejor. Al menos eso creo. La veré ahora en la patrulla. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Tú primero. Lo siento. ¿Por qué? Arruiné un pedido de tu padre y me regañó. Es decir, a ti. Pero tu cuerpo en mí. Olvídalo. Solo lo siento. ¿En serio? No te preocupes. A decir verdad siempre fui torpe. Así que no creo que hayas hecho algo que no haría. Pero tú eres perfecta en la repostería. Es obvio que lo eché a perder. Tal vez. Pero no te preocupes. Seguro te fue mejor a ti. Pues... No. Yo lo siento. Fui torpe en la sesión de fotos. Me dijeron que actuaba como una novata y lo eché a perder en chino. Seguro tu padre me regañará y... ¡Por Dios! ¡Es tu padre! Tranquila. Mi padre de todos modos me regaña todo el tiempo. No es algo nuevo. Parece que ambos nos fue mal, ¿eh? Sí. Es cierto. Qué locura. Sí, pero aún no sé por qué no aparece la kuma. Ya son dos días. Mañana serán tres. Es ilógico. Hawk Moth no suele actuar así. Tal vez planea algo. Seguramente. Pero no hay nadie a quien nos podrá vencer. Tú y yo contra el mundo, mi Lady. O debería decir, mi gatita. Ja, 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 ja. ¿Así? Lady... No eres buena bromeando, ¿recuerdas? Aquí soy yo el que sigue teniendo el humor y el encanto. Creo que eso es lo único que envidio de ti. Puede que tengas mi cuerpo, pero el humor viene del alma. ¿Eso significa que sigues siendo el mismo impulsivo de siempre y no tienes mi inteligencia? Me pregunto cómo usarás esa cabeza hueca en nuestra próxima batalla. Recuerda que ya he sido Ladybug una vez. Bueno, Mr. Bug. Sí, y lo hiciste terrible. Bueno, sí. Pero fue la primera vez. Esta vez... Verás mi inteligencia al máximo. Si no fuese por mí, hubiéramos perdido. Dudo que lo logres sin mí. Oye, ¿puede hacerlo? Ja, ja, ja. Yo sé que sí. Pero no puede ser Ladybug sin Cat Noir. Mmm... Puede que sea cierto. No podría hacerlo sin ti. Saldremos de esta. Eso espero. Además, no puedo ser tú por mucho tiempo. ¿De qué hablas? Yo no puedo con tu vida. Es demasiado agotador. Creo que ambos tenemos vidas duras después de todo. Eso creo. Ahora puedo comprenderte mejor. Sé que tienes mucho que hacer cada día. Pero no me imaginé por todo lo que pasas. Yo tampoco sabía de ti. Ser la guardiana y tu vida diaria no es fácil. Lo supero siempre estando... Contigo. Creo que el sentimiento es mutuo. Marinette, llegas tarde otra vez. ¿Qué tanto haces? Lo siento, es que... No digas más. Tus excusas ya son malas desde hace tiempo. Ok. ¿Es todo? Sí, eso creo. No sueles reaccionar así. Nunca dejas de hablar. Ah, ¿son nuevos hábitos? ¿Te sientes bien? Uf, claro que sí. Es decir, soy yo, ¿no? Ja, ja, ja. Mira, ahí van Mari... Digo, Adrián. Hola. Hola, chicas. Escuchen a Adrián. Dice que llegó tarde porque su guardaespaldas no encontraba las llaves del auto y tuvo que encargar a hacer otras. Bueno, eso puede sucederle a cualquiera. Por favor, Adrián. Para hacer otras llaves de auto lleva todo un día. Bueno, ¿yo qué voy a saber? Es la peor excusa que he escuchado. Vaya, Adrián. Parece que Marinette te pegó lo torpe. Ah, sí. Eso parece. Pareciera que Adrián es Marinette y Marinette es Adrián. Ja, ja, ja. Es cierto. Eso sería muy... Ah, imposible. ¿Qué fue eso? ¿Una kuma? Chicos, vamos. Hay que ir a un salón. Estaremos a salvo ahí. Vayan ustedes. Yo... Ah, iré a buscar ayuda. Iré con ella. Digo, con él. Pero, Marinette. Adrián... Vayan rápido. Alia, vamos. Marinette, vamos por allá. Ahí nos transformaremos. Está bien. ¿Cambiamos? No. Quería sentirme como Lady Knob. Cállate y transfórmate. ¿Y quién? ¡Jota! ¡Sí! Plaga, las garras. Plaga, las garras. Plaga, las garras. Así no podremos derrotarla. Necesitamos ayuda. ¿Qué sugieres? Es más que obvio. Necesitamos arena rush y caparazón. Sí, es cierto. ¿Y? ¿Qué esperas? ¡Saca los Miraculous! Ah, ¿cómo rayos lo haces? Por Dios, solo activa el yo-yo y piensa en el Miraculous que necesitas. No me grites, siento feo. Solo hazlo. Bien, ok, lo tengo. Hay que perderla e ir por los portadores. Cuando digas, mi gatita. Ush. Alia, Nino. Los necesitamos. ¿Shang Noir? ¿Dónde está Ladybug? Yo soy Ladybug. El Akuma hizo que Cat Noir y yo cambiáramos cuerpos. ¿Cómo es eso posible? Larga historia. Necesito la ayuda de arena rush y caparazón. Alia, Nino. Dales los Miraculous. ¿Trix? ¡Transformame! Waze, caparazón. Muy bien, concéntrense en su centro. Con eso nos hizo cambiar de cuerpos. Vamos, amigos, hagamos nuestra pose de superhéroe. Convoca el amuleto encantado. Amuleto encantado. ¿Un espejo? Es el mismo amuleto. Parece que sigue siendo el mismo plan. La única diferencia es que esta vez funcionará. ¡Rena! ¡Haz una ilusión de nosotros cuatro! ¡Ilusión! Ladybug, digo, Cat Noir. Ash, olvídalo. Usa el reflejo del sol contra Change. A la orden, mi gatita. ¡Caparazón! ¡Rodeame con el escudo! ¡Caparazón! ¡Cataclismo! René Rouge, Cat Noir. ¡Ahora! No más maldades para ti, pequeño Kuma. ¡Es hora de terminar con la maldad! ¡Detengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Ganamos! Parece que es el final. Sí, así es. ¿Estás listo? ¡Claro! ¡Miráculos Ladybug! ¡Soy yo de nuevo! ¡Y yo soy Cat Noir! ¡Felicidades Ladybug y Cat Noir! Si no hubies imaginado, si me pasará a Nino y a mí. ¿Qué tal si lo comprobamos? ¡No gracias! ¡Hayden! ¿Marinette? ¿Podemos hablar un minuto? Ah, claro, sí. Yo, ah, lamento mucho lo que pasó. Si te refieres a lo que pasó mientras estabas en mi cuerpo, no te preocupes. No pasó nada en verdad. Bueno, no era justo lo que me refería. ¿Entonces qué es? Me refiero a que la última vez que hablamos, sé que de todas las personas en el mundo, no pensabas que fuera yo y lo entiendo en verdad. Escucha, yo soy el que lo siente. Lo que quería decirte era que fui un total tonto por no darme cuenta que la chica que me gustaba siempre estuvo a mi lado. Así que, fue lo que no podía creer. Estaba confundido al principio, pero mientras más lo pensaba, más me ponía feliz de que fueras tú. Realmente estoy feliz de que seas tú, Marinette. La chica que me gusta y ahora ya lo creo. Estoy seguro de eso. Yo, ah... También me gustas. ¿Qué? Hey, Jen, desde que nos encontramos en la lluvia, cuando me dijiste que no tenías amigos, yo me enamoré de ti porque no somos tan diferentes de lo que piensas. Al principio, tampoco tenía amigos. Creo que, a decir verdad, yo fui tu primera amiga y tú mi primer amigo, pero yo sentí algo más por ti. Me tomó tiempo entender tu doble personalidad como Shaq Noah, pero ahora veo que son iguales y si te hace sentir mejor, Shaq Noah es muy importante para mí. Aunque, después de mucho tiempo, te digo cómo me siento cuando estoy junto a ti porque, Agen, te amo. Marinette, yo también te amo. ¿Lo, lo, lo dices en serio? Marinette, ¿confías en mí? Siempre. No, 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 no.